La fotografía en la Semana Santa ha sido protagonista en la tercera conferencia del ciclo Albacete-Cofrade, organizado por la Junta de Cofradías de la Capital. José María Cámara, experto en el tema, ha dado todos los detalles para fotografiar nuestra Semana Santa de la mejor manera. Pues principalmente que hay que entender las imágenes, muy importantes de la imagen, porque no es lo mismo una dolorosa que un resucitado, no es lo mismo la noche que la mañana. Esto es primero que entiendan el contexto de la procesión y a partir de ahí conseguirán hacer fotos buenas, siempre y cuando evitemos, por lo que he contado antes, el tema de los cables, el tema de luces, las masificaciones, en fin. Porque la gente tiene la concepción de que una procesión es desde que sale hasta que entra. Pero antes hay una preparación y luego hay un final, entonces eso hay que también recogerlo. Y básicamente eso, que una procesión es todo lo que dura desde que llega el primer nazareno a la catedral aquí en Albacete, hasta que se va al último. José María es graduado en Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica y a pesar de su juventud ha recibido numerosos premios en Fotografía Cofrade. Mira, pues me ha traído Antonio, me escribió el 2 de agosto cuando todo el mundo estaba en la playa, él me escribió un correo y me dijo, oye, ¿qué te parece si contamos contigo? Dije yo, pues sí, porque es verdad que siempre me he quedado en Medellín. El año pasado fue el primer premio del concurso de fotografía, presenté el cartel y nunca había subido más. Y Antonio me escribió y dije, hombre, por supuesto que sí. Bueno, la fotografía Cofrade es una fotografía diferente porque hace falta, creo yo, ser Cofrade para entenderla. No es lo mismo hacer una fotografía a una montaña o un retrato que a una imagen o un ambiente en el que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque, como explica José María, fotografiar la Semana Santa es un modo de captar expresiones religiosas, históricas, artísticas y culturales que discurren por las calles alboceteñas.